Félix Pérez Cardoso, consagrado por el pueblo paraguayo como el auténtico vocero de su música más genuina, jamás escapó al influjo de ese pueblo que reverencia a sus héroes y ama con callada admiración a esa tierra roja y al verde tan bravío de sus selvas milenarias. Nuestro artista es por eso que plasmaran las cuerdas de su arpa el homenaje a tantos héroes de la contienda chaqueña, compendiados en el nombre de un guerrero, de un héroe que en la acción y en la paz conquistara con su ejemplo y su conducta el aprecio y admiración de sus jefes en la guerra y de sus múltiples amigos en la paz. Su nombre tan querido y respetado, Teniente Luis A. Belilla, ha dejado en Buenos Aires una estela no olvidada en su vasta acción cultural que aún prosigue incansable en la bella Asunción. He aquí el testimonio traducido en una polca que le brinda un artista creador, hermanado en la cálida vibración de los muchos compatriotas que no olvidan lo que hiciera por el bien del Paraguay. Gracias. 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 Gracias.